Betas es otro de los pueblos aledaños al páramo de Santo Urbano. Sus habitantes se dedican principalmente a la minería artesanal, lo que significa que explotan sus propias tierras con métodos que aprendieron de los indios chitareros. En la actualidad, los betanos están recibiendo numerosas ofertas de parte de las multinacionales que quieren, al igual que lo hicieron en California, explotar la tierra con métodos industriales. Muchos de ellos se rehúsan a vender lo que por años les ha pertenecido a sus familias y se han aferrado a sus minas con vehemencia. Y el resto se botaba. Y lo único que hemos tenido, muy rico, pero el 80% lo botábamos. ¿Esto alcanzó a hacer minería? Sí, empezamos a hacer minería. Y con ser los túneles, ahí se notan. Donde comenzamos, era manualmente, a mano. Quedaron ahí regulares. Y no teníamos ninguno así que nos diera capacitación. No hemos tenido el apoyo de nada, ni ninguna entidad. Ustedes lo hacían de manera empírica, sin saber. Sí, sin saber. Gracias. 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 Por medio de la corporación, estuvo incluido el acueducto Bucaramanga en la primera fase. Y un convenio colombo-alemán nos ayudaron a implementar un cierto tipo de maquinaria que fueron dados a las diferentes empresas que estábamos constituidas en ese tiempo acá en el municipio. No solo esta, fueron para beneficio para la mayoría. ¿Qué se ganó con esto? Que redujéramos la cantidad de arena que se cianuraba. Reducimos más o menos en un 80% la arena que se utilizaba con cianuro.